Camadre A ver si no explota esto Mira Mi compadre me enseñó que era así Su pinche madre Compadre, ¿entendés? No le puse la cara Qué bueno, compadre Y que lo hice para arriba Ay, qué feo ¿Grabaste eso? Sí Eso creo porque se puso un mensaje de Que ya no tienes batería No, mami ¿Por qué le quitaste el flash? Yo no se lo quité, ya no tienes batería Se quitó solo ¿Viste? Qué fresa está esto Pásame la cámara Mira, mira, mira Perdón, perdón, perdón Salud No me cayó Oigan, no le pegué, compadre No le pegué con esa chinedera Yo no lo pego ahí Ya no, dale Gracias.